En la mañana coordinamos el ministro de la defensa con el secretario ejecutivo de la Conred coordinando la que se ha iniciado el fuente aéreo para llevar alimentos a las personas damnificadas aquí en Izabal, que por el momento se puede entrar a algunas áreas. El techo está bastante alto, la lluvia me ha marinado un poco y se están principiando distribuir alimentos y tratando de rescatar personas. Se está coordinando la avenida de más alimentos de parte del MIEZ, se trabajó en la noche con 2.500 raciones, ya se van a llegar a los lugares más accesibles y se van a tratar de repartir casa por casa. Esos vienen en un avión que saldrá de Guatemala a las 10 de la mañana. Ahorita antes va a salir otro avión de aeronáutica civil que trae alimentos de Conred para venir a seguir abasteciendo. Tenemos problemas para llegar a las áreas de Alta Verapaz y de Quiché debido al mal tiempo. Sin embargo, hoy lograron llegar los rescatistas a la aldea Quejaj. Logramos, la quinta brigada logró llegar porque no se trató de entrar por dos formas, se trabajó toda la noche en caminar por la montaña para poder llegar. Ya se iniciaron el proceso de rescate de las personas aterradas en Quejaj, en San Cristóbal Atagra Paz. En puentes, la carretera de la CA9 Norte, carretera de Atlántico, está interrumpido el paso de los kilómetros 145 y 156. Los puentes están caídos, el puente Jones es el primero, están caídos. Ahorita se habló ya con el ministro de comunicaciones y se van a movilizar dos puentes daily para tratarlos de tener en el menor tiempo posible, cuestión de días, a haber habilitado al paso de la CA9 Norte y poder tener otra vez la ruta al Atlántico permeable. También se está movilizando combustible extra para que podamos traer a Zacapa para poder abastecer, porque nada más aquí tenemos mil galones y los camiones con combustible ya no pasaron ayer por el derrumbe de las puentes. Entonces vamos a trabajar con el combustible de la localidad aquí en Porto Barrio, gracias a Dios hay suficiente para que podamos abastecerlo desde aquí. Es importantísimo recuperar la CA9 Norte, esperemos que sea cuestión de días, nada más, lo más rápido que hoy el día de hoy se movilicen los dos puentes daily para poder iniciar los trabajos de rehabilitación de la ruta. ¿Cuánto personal de PNC y de Ejército y bomberos está? Bueno, solo aquí en Izabal se logró pasar ayer, durante el día una fuerte cantidad de elementos, se mandaron alrededor de 30 radiopatrullas extras que vinieron a Izabal, así lograron pasar. En la noche tuvimos a dos policías que fueron arrastrados ahí por los puentejones, con toda la radiopatrulla, de nieto sea Dios fueron rescatados el día los policías, solo hubo pérdidas materiales. El ejército ha movilizado con la brigada de la batería de la base naval de aquí en el Atlántico, están totalmente todos en apresto, todos están trabajando en el rescate de las personas. Tenemos muchísima gente atrapada que no hemos podido llegar, no llegamos por lancha, porque las corrientes son muy fuertes y ya se nos han volcado las lanchas. Entonces, no logramos llegar por aire, la capacidad por aire, pues hasta el momento solo tenemos un helicóptero y vienen en camino uno o dos que nos van a hacer el favor de la iniciativa pegada a prestarnos para tratar de llegar a las personas que están en techos de las casas esperando ser rescatadas. Tenemos niños con fiebre, tenemos una persona grave en playitas, en morales, ya reportada, y vamos a tratar de sacarlos para llevarlos a centros asistenciales. Esas son las prioridades, estamos trabajando y estamos recopilando la información de lo que está pasando a cada momento en todo el país. ¿Han hecho algún llamado a nivel internacional a otros presidentes? El señor embajador de los Estados Unidos, el día de ayer, autorizó 200 mil dólares que van a comprar ellos en alimentos y nos los van a donar. Esos estarán entrando mañana, serán destinados a las personas más afectadas como apoyo de los albergues. Pero también requerimos de la ciudadanía la colaboración, es el momento de unirnos. El embajador de Taiwán también nos ha pedido el listado de víveres para poder ellos comprarlos y donárnoslo para que podamos repartirlo también. Y aprovecho la oportunidad para pedirle al Congreso de la República. Hay 122 millones de quetzales que aparecieron en una casa en la antigua. Yo estoy seguro que esa nadie los va a reclamar. Tenemos más de 200 millones que se le han quitado al narcotráfico y a la corrupción en los juzgados de exención de dominio en dinero en efectivo. Hagan un gran favor, señores del Congreso. En el estado de Calamiaque les enviamos, que ustedes van a recibir el día de hoy allá para poder ser conocido y aprobado por ustedes, incorporen una enmienda. Ya sé que el diputado Carlos Roberto Calderón lo va a hacer, pero de nuevo se los pido. Incorporen una enmienda. Denos la posibilidad que ese dinero que ha sido producto de la corrupción y del narcotráfico sea dado para darle alimentos a la gente. Tenemos al día de hoy identificadas más de 75 mil personas afectadas directamente y el número está creciendo y se espera que crezca todavía en las próximas 24 horas. Señores del Congreso, hagamos algo y es aprovechar ese dinero que fue mal habido, ese dinero que viene del crimen organizado. Usémoslo para preservar la vida de los habitantes de nuestro país que en este momento están sufriendo. Presidente, para finalizar, un llamado a la administración para que haga caso a las recomendaciones de los cuerpos de soporte. Les pedimos a todo el mundo que por favor hagamos caso. Si vivimos cerca de las riberas de los ríos, por favor, alejémonos de ellas. Los causas de los ríos, especialmente aquí en el nororiente del país, están muy altos todavía, exageradamente altos. Alejémonos para evitar que tengamos más daños y pérdidas de vidas humanas. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.